Grupo Cero Televisión Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Clemón? ¿Cómo vas? Muy bien, Norma. Muy bien, aquí estamos, contenta de estar. Ahí, con tanto verde. Sí, y tú también tienes. Ah, otros colores. Otros colores. ¿Y a dónde fuiste? Eso es de Bolivia, ¿no? Sí, ese es un golito. ¿Fuiste a alguna exposición? No, no fui a ninguna exposición. Es que Bolivia está muy cerca. Bolivia está muy cerca con todo lo que pasa. Nos están acercando. La historia es una manera también de, aunque es una burrada lo que voy a decir, pero de hacer publicidad. Hay mucha gente que no sabía que había litio en Bolivia, que había indígenas de todo el trabajo que había hecho Evo durante esos 14 años en el gobierno. La gente no sabe, no vive como en un termo. Bueno, pero nosotros también, ¿no? Hay muchas cosas que hasta que no sale en tu muro de Facebook o en el periódico, no te enteras. Sí. Digo, ahora, por ejemplo, ¿tú sabías que hace nueve meses que los argeninos están en la calle manifestando contra la corrupción que hay en el país? Creo que tenían elecciones ahí hace poco, no sé muy bien cómo, pero mucho, y digo, y eso es una información que en España, ¿no? Como no tienen mucha relación con Algeria, pues no sale. Claro, sí. Es que tampoco uno abarca todo el mundo, ¿no? Qué difícil que es todo el mundo, ¿no? Sabe enterarse de todo el mundo. Bueno, hay algunos que consiguen hacerlo, hay algunos. Los periodistas, ¿no? Pero supongo que viven de eso, porque si no, por amor a la información, además, cuando descubres ahí todas esas cosas horribles, porque también cuando te metes, bueno, también tendríamos que investigar todas las, ¿sabes que hay periódicos que se llaman el periódico de la buena noticia? Sí, pero ¿sabes lo que ponen de buena noticia? ¿Qué ponen? Que nació una beba de seis kilos. Digo, que no es, que a mí me parece como bastante pobre o muy, no pobre, sino muy moralista, ¿no? Como buenas acciones. Entonces, enseñar que la gente ha tenido, ha hecho, ha realizado buenas acciones, pero muy moralistas, muy moralistas. Entonces, y además todo sobre, evidentemente, sobre la apariencia, ¿no? No sobre lo que se ve. Claro, es decir, parcializada, una realidad parcializada de acuerdo a la ideología de cada uno. Y esa es la trampa, ¿no? Bueno, eso es así, ¿no? Uno también, ¿no? Dice lo que le conviene decir, ¿no? O transmite o difunde. Lo que le interesa o que piensa que conviene también transmitir. Cada uno según sus intereses, ¿por qué no? Sí. Cada uno, claro, ¿para quién? ¿Quién le... porque sus intereses, ¿qué es? O es tu mamá, o es el que te da de comer, o si no, ¿quién? ¿Quién, cuáles son tus intereses? Bueno, pero hay ideales. No, hay ideales, ¿no? Bueno, pero el amor. Bueno. El ideal sería el amor. Y sí, el amor a la humanidad, el amor a una sociedad que está padeciendo, ¿no? Porque Argelia también es un padecimiento que lleva mucho, ¿no? Desde la guerra de Argelia, ¿cuándo, eh? Sí, sí, que no se... Y bueno, no se termina de resolver, es decir, que hay problemas de largo alcance también, ¿no? Bueno, pero todas las colonias, ¿eh? Sí. Todas las colonias, fue un desastre ahí intervenir y sentarse y decir eso es mío. Porque, claro, ahí nacieron todas esas naciones de manera ilegal. Sí. No, el otro día era López Obrador en México que decía que Hernán Cortés había llegado y había dicho, me autoproclamo alcalde de este territorio. Sí. O sea, ya empezaba la ilegalidad. Sí, sí. Y así se fueron formando todos los países. Sí, el robo, qué importante, ¿no? Sí, tú haces muchas veces hincapié en eso del robo. Sí, el robo, ¿no? Como esa cosa del edipo que no está... Sí, sí, robarle la mujer al padre, robarle la pertenencia al otro, ¿no? Que es el que la tiene. Como si se tratase de una... Sí, pero ves, por ejemplo, en Bolivia lo que yo pensé es que lo que estaban haciendo también era matar al padre o querer matar al padre. Bueno, lo están matando. Más allá de que Evo siga vivo ahí, lo han matado, ¿no? Sí, políticamente ahí si no lo dejan volver a presentarse ya está muerto, ¿no? Pero es una crueldad, ¿no? También una crueldad marcada por un racismo, ¿no? Sí, pero yo pensaba eso del complejo de Edipo, ¿no? Porque en esa posición, entonces... Y entonces, ¿cómo hacen? Unen a toda esa gente que está, ¿no? Que se deja llevar, digamos, por ese deseo de matar al padre. Y sí, porque es una pulsión que nos habita. ¿Te acuerdas que Freud decía el porqué de la guerra? Y porque somos eso también. Somos pulsión de muerte. Queremos matar. Y bueno, es así, el ser humano no es totalmente bueno, por eso la bondad. ¿Qué bondad? Era como decíamos en un cuento, la nieve, hasta la nieve tiene un punto negro. No hay nieve pura, ¿no? Está todo mezclado. Lo que pasa es que a veces marchan bien y hay compensaciones. El amor arrastra al odio para otro lado y a veces hay descompensaciones y se separan. No quieren más trato. Ni la vida con la muerte, ni la muerte con la vida. Y ahí acontecen las grandes guerras, ¿no? Todo es mal. Te contratan para matar en la guerra. Pero por algo es que te contratan para matar, porque está el matador, el matador, ¿no? En uno. Y está el ladrón también, ¿no? Como pilares fundamentales de la constitución. Claro, porque después uno empieza a hacerlo, ¿no? Cuando ves en la guerra, la primera vez que tuvo que matar a una persona, a un hombre, fue un shock. Y después le empieza a tomar gusto, ¿no? Que el ser humano tiene esa flexibilidad. Sí, y después está la droga metida en la guerra también, ¿no? Porque es el anestésico que le dan para que a sangre fría, mate a sangre fría, ¿no? Anestesiado, que vaya y mate. Y bueno, la guerra también tiene eso, ¿no? Hay distribución de droga. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero hay muchos también discursos, ¿no? Que son frases también que circulan, como si fuese una droga ahí que hace repetir ahí. Claro, estaba pensando porque estaba recordando cosas y gente que había sido capturada, que era gente que militaba en las izquierdas, fueron capturados, ¿no? Como desaparecidos y esa historia. Y entonces salían de ahí y decían, me hicieron un lavado de cabeza. Claro. Yo digo, ¿cómo le van a lavar la cabeza? ¿Qué es eso de lavarle la cabeza? ¿No? Porque uno que pensaba en el bien, ahora piensa en matar al bien, ¿no? ¿Cómo es el lavado de cabeza? Y yo digo, deben ser las palabras, debe ser el enchufar la ideología y convencerlos, ¿no? O seducirlos, hacer hipnotizarlos, ¿no? No, yo creo que, bueno, no sé. La verdad que de lo que hemos visto, porque yo pensaba en eso, ¿no? En esa ideología o ese deseo que hay en cada uno y cómo tenemos que hacer un trabajo para protegernos de no caer en esas trampas, ¿no? Que son del ser humano. Pero ahí es donde caemos lo más fácil. Que de repente, por eso, te dan un fusil y te dicen, mata al otro. ¿Mata al otro o te mató? Entonces el otro mata y poco a poco termina, eso es el lavado de cerebro, digo, que termina matando y teniendo gusto en matar. Que le gusta matar. Las palabras finales del Che Guevara cuando lo mató un soldadito boliviano, el Che Guevara. Y entonces el Che Guevara le dice, sea hombre, mate a otro hombre, anímese. Digamos, ¿no? Sea hombre, mate a un hombre, le digo. Es la esencia, está en la esencia del humano, ese deseo de matar, ¿no? Bueno, todos los verbos en infinitivo están matar, amar, ¿no? Están en el ser humano, bueno. Pero a veces no está mediatizado por ninguna otra pasión contraria, ¿no? No está el odio mezclado con el amor, que el amor disminuye la cantidad de odio para que no llegues a matar. Porque ahora la muerte no es solamente la muerte del fusil. Es la muerte económica, es la muerte política, es la muerte por hambre, es la muerte por falta de educación, es la muerte por la pobreza. Y estamos ahí, ¿no? Tenemos territorios sumergidos, tan sumergidos, ¿no? Países enteros. ¿Quién lo va a arreglar, no? Eso ni Dios lo arreglar. Bueno, a mí me parece que el hombre tiene grandes capacidades de disrupción y grandes capacidades de creación. Así que no... Que siempre hay una cosa sorprendente, hay una puerta que el hombre fabrica para poder entrar, no... Yo tengo muchas esperanzas en el hombre. Sí, sí. Además, frente a esa destrucción a veces justamente hay una... Hay una vuelta a la creatividad, ¿no? Frente a la destrucción hay una construcción. Claro, claro, claro. Esa es la gramática. Es eróstanos, siempre. Es eros y tánatos mezclados, punto. ¿No? Hay destrucción... Bueno, ahí está Derrida hablando de la deconstrucción, ¿no? Construcción y deconstrucción y vuelta a la construcción, ¿no? Bueno, caímos en la filosofía, estamos perdidos, vamos a la vida. Sí, vamos a la vida, el cuento de Norma, la vida. El cuento de Norma. Nuestra vida. Bueno, sí, seguí con la historieta esa que venía desarrollando y este escrito se trata... Llamaba historieta a su novela, ¿eh? Historieta. El encuentro entre Mauricio... ¿Te acuerdas quién era el escritor, no? Sí, sí. El de Mauricio, el escritor... Ah, Ignacio. Ignacio es el dueño de la galería en Londres, y se encuentran. ¿Eh? Porque Mauricio lo acompañó a Juan. Sí, sí. Que Juan la quería a Janina. Y Juan se fue ahora con Janina, ¿no? Y Juan se había ido con Janina, ¿no? Ok, sí, sí. En la galería. Ya estábamos ahí en la historia de amor, y ahora nos desviamos. Ahora estos dos hombres se encuentran. Entonces, Mauricio avanza por el salón de exposiciones, un poco deslumbrado por las luces, que reflejadas por los espejos se convertían en reflectores agravos y tristes a la vez. Tenía la expectación que procede a un encuentro tantas veces ansiado, no sólo de volver a encontrarse con Ignacio, resucitar de algún modo la amistad que los había unido durante tanto tiempo, y que ahora había sido interrumpida por la distancia de los viajes. Era una relación que se había establecido en función de las características de ambos, sin psicologismos baratos, sino con una franqueza que siempre había marcado la diferencia entre la propiedad y la posesión del otro. Y habían descubierto esos mundos paralelos que de tanto en tanto se juntaban en diálogos, que dejaban de lado toda parodia de la vida humana. Lo vio avanzar hacia él con su porte de galerista bien vestido, y con una actitud de brazos abiertos para recibirlo, cosa que otra vez mostraba esa diferencia que también manejaba Ignacio entre la apariencia y esa alquimia que transformaba el amor en un acto del cuerpo, para así establecer una equivalencia entre dos cuerpos, y esa era la única verdad que aceptaban como un más allá de las palabras. La alegría del encuentro se vio reflejada en sus abrazos, y enseguida quisieron enterarse lo que habían vivido durante ese tiempo de la separación, y otra vez fue necesario ponerse a hablar, como si estuviesen sentados en la mesa del viejo bar que tantas veces los había recibido. Mauricio comenzó diciendo, «Tengo los mejores amigos de la Tierra y los quiero de corazón, con toda mi mala memoria que olvida los desencuentros. Ellos sufren las angustias y las revelaciones de esa época oscura que nos tocó vivir. Todos trabajábamos y cursábamos en el turno noche, que era nuestra única posibilidad. Las salidas de la facultad eran terribles, terribles, nos acuciaba el miedo a que nos levantasen y nos llevasen a destinos inciertos de desaparecidos, o te ametrallasen contra el paredón de alguno de los pabellones. Éramos tantos. Allí no solamente funcionaba arquitectura, sino que era una ciudad universitaria. Yo quería verlos alegres y despreocupados, pero nadie tenía el dinero suficiente. Solo a veces a la salida nos sentábamos a charlar y tomar un café y otros preferían una copa de vino porque era necesario apartar las catástrofes y diluir la realidad para que aflorasen nuestros sueños. A veces alguien sacaba del bolsillo una hoja de papel doblada en cuatro y nos leía su poema, que todavía no estaba terminado. Otras veces nos contentábamos con saludar a alguien con el que habíamos conversado alguna vez alguna cosa. El gallego del bar nos aguantaba y nos preparaba esos sándwiches de lomito con el pan calentito y eran muy pocas las veces que cuando entraba algún forasterio y se ponía muy borracho o demasiado cargoso, terminaban echándolo a la calle. A veces llegaban mujeres o las traíamos nosotros. Si bien ellas eran respetadas, nadie dejaba de mirarlas con alguna maliciosa codicia que ellas toleraban de pie sin mosquearse y se sentían candorosamente bellas. Con ellas también recorrimos esa época inclemente que ahora, como un hombre maduro, reconozco como la adolescencia, la primera juventud. Pero todos nos dispersamos. Unos fueron a vivir a Madrid, otros a Londres, como vos, otro a estar hartándose de mariscos en Galicia. Tengo que decirte que cuando recibí una postal tuya escrita en un fardo, me doblé de risa. Nadie podría imaginarse a esas palabras en el marco tan solente, tan solemne y flemático de Londres. Nos repartieron por el mundo. De todos los demás tengo vagas noticias. Algunos se han divorciado, otros se han vuelto a casar, algunos viven solos. Juan con su manada de mujeres y sus desmayos, porque se desmayaba hasta cuando íbamos a la cancha, amando ahora la pintura. Yanina con sus esculturas, arañando la vida y volcada sobre la vida, respirando un aire de libertad, golpeando diariamente la realidad. Yo tengo una mujer y he tenido otras, que llenaban la vida de celos cortantes y duros y me hacían preguntar de dónde salía tanta rabia que no comprendo. Y me sigo preguntando si no es el capitalismo el que nos llenó de odio y dejó atrás la abundancia del amor saliendo como leche tibia de los pechos de todas las mujeres. Mucha gente amiga murió y otros siguen viviendo. Se murió Roberto, el pintor que pintó toda su vida y no puedo olvidarme de él con su recelo, su bondad y su alegría. Se murió Susana, la de pelo negro que te tenía loco con sus ironías y de la que te escuché decir que no era una mujer sino una maldición. No me gustaría olvidarme de ellos. Quiero recordar todos sus efectos. Quiero seguir viviendo para que vivan a mi lado. Nos dimos un abrazo. Algo quedó de todo eso. Éramos de alguna manera los sobrevivientes. Al separarnos un poco volvimos a mirarnos y su mirada tenía el tiempo más ancho del mundo. Ignacio dijo, Sí, yo también la recuerdo. Pero una mujer es como todas las mujeres. Allí donde es una es allí donde comienzan todas las diferencias, las singularidades, las tristezas, los encantos, el fastidio. Y así también cansan pero te seducen y todo vuelve a comenzar. Siempre poseídas y despojadas al mismo tiempo, imposibles de abarcar. Todo lo confunden. El engaño y la mentira son inaceptables. Una se transforma en todas. Una mujer que llora con todas sus ganas y luego se transforma en blanda y triste para volver al rincón más lindo de su infancia. Ahora paso mi vida en esta parte de la ciudad donde tengo la galería. No trabajo demasiado y también me dejo estar en mi ocio. Antes de entrar en la galería paso por la librería que está en camino. No venden mucho pero conversamos como nunca. Ay, por las tardes una vendedora. Ella es francesa y adolescente, alta y peligrosa. Después de una charla que dura un rato vuelvo a la galería a revolver papeles o hablar por teléfono. Miro el río y su neblina me hace pensar en la otra orilla que ahora es un océano y quiero acercarme a tocar esa otra tierra y me aferro al teléfono porque el mundo existe y se mueve y estoy en otros territorios y el viejo mundo sigue en su existencia y los amigos contestan el teléfono y hablamos. Más tarde cuando salgo a la calle las sombras envuelven esta parte de la ciudad esta parte del mundo me rodea y siento que me ha salvado de mis errores otros jugaron y perdieron, se despedazaron como animales feroces mis iguales jugaron y perdieron el cariño se fue arrugando y retrocedió con el tiempo nosotros venimos a ser los buenos perdedores tropezamos para encontrarnos, para pedir perdón, para tocarnos no nos gusta la soledad queremos lugares donde las luces duren y también dure el calor de la gente pero esto será lo de la, por esto será lo de la galería los días de las inauguraciones demuestra son una fiesta el mundo se deforma y se transforma en esta parte de la ciudad conozco sus noches estoy enamorado de la vida que encuentro en esta parte de la ciudad oigo ruidos que podrían espantar a cualquiera escucho los pasos de la custodia o de la traición no imagino a qué sentimientos obedecen esos pasos me siguen o se me adelantan sin escuchar los síntomas de mi extrañeza conozco la ternura de los borrachos que andan por las noches en estas calles tomados de las manos como niños de la escuela para no perderse se orinan encima o en el ángulo que forman las paredes están atontados en su destino pero conozco esto y mucho más la ternura y la destrucción del alcohol los ojos en la oscuridad los pasos y los obstáculos la dignidad perdida el misterio que fue la aventura disuelta la sombra descubierta en estas calles por mí en las madrugadas he conocido el amor en las orillas de este río donde quedan los huérfanos me he alimentado he crecido entre ellos he bebido por hambre y por amor soy un gaucho flotando en las orillas del Támesis ya no tengo historia a veces no tengo voluntad y bostezo o me tiro a dormir el cansancio de otros es la siesta del eros ahora estamos aquí y es como si recuperara una parte de mi cuerpo perdido con tu ausencia y no consigo sino mezclar tu imagen sonriente viniendo a mi encuentro con la imagen de mi mujer que llora sobre mi hombro porque me acosté con Janina pero allí vienen las dos vamos a su encuentro no te preocupes será como entrar en una obra de teatro donde los personajes son reales pero también tienen todas las imaginaciones del mundo que de pronto se convierten en dramas silenciados y en gestos de un contenido desprecio y llegué hasta ahí muy bien felicitaciones muy bien bueno me parece entrar ahí en otra historia como se ve otra persona que escribe el Mauricio ahí que presenta su encuentro con Ignacio que recuerda y todo eso y que habla de todo que es una conversación ahí de unas pocas páginas y habla de todo ahora vienen el tiempo de las mujeres de las relaciones sí, varios temas tocan estos dos con pinches que se encuentran y ahora Somana allá vienen las dos mujeres que una debe ser la Janina Janina y la mujer de Ignacio porque ahí al final como dijiste que hay una que se enfadó la mujer de Ignacio se enfadó la mujer de Ignacio porque te acuerdas que se había acostado con Janina y que ella lloraba la gota caía en la taza de su café pero ¿a quién le pasó? la mujer de Ignacio ok, es decir que estaba informada estaba informada llora sobre mi hombro porque me acosté con Janina ahí debe haber una escena de celos y de un drama apasional ahí pero vamos a ver qué es lo que cuentan estas dos mujeres ¿no? ¿es el próximo capítulo? sí que se conocen también desde la primera juventud ¿no? porque también eran compañeras estaban en el mismo grupo vamos a ver qué ¿no? ellas vienen a mi encuentro y vamos a ver qué hablan esas dos mujeres porque los hombres hablan de las mujeres y las mujeres hablan de los hombres ¿no? seguramente es así casi siempre en esta época ¿no? o en este relato en este relato va a ser así entonces también son mujeres que no son no son sino mujeres inteligentes cultas ¿no? sí, me parece como si le pusieses palabras ¿no? a todos esos personajes de tu vida que utilizas ahí para digo porque me llama la atención Ignacio podría estar con una inglesa pero no está sigue ahí con una de adentro del grupo ¿no? porque ellas se conocían ¿no? eran amigas cuando Janina se acuesta con él y la otra llora en el desayuno ¿no? bueno, ¿por qué me haces esto? ¿no? éramos amigas qué sé yo bueno, vamos a ver cuál es el diálogo que van a desarrollar estas dos mujeres en el próximo episodio antes de juntarse con estos dos porque ahí al principio Mauricio tenía es como es Mauricio que relata la historia al principio es Mauricio toda la primera parte y después habla Ignacio Ignacio dijo ah, bueno sí, sí como pero toda la primera sí, sí que se mete en Londres y en la ciudad y las noches y todo lo que él pasa por la librería donde hay una chica que parece que le gusta también la joven de 19 años sí, sí y hacen alusión también viene a Juan con su manada de mujeres ¿viste? Juan y sus desmayos que se activaban a ver un partido de fútbol y se desmayaba igual ese es Juan ¿no? el que fue internado en el hospital y bueno se va armando un cuento bueno bueno no te enfades se va armando ¿no? van contando está muy bien está muy bien es muy atractivo sí, sí es muy atractivo sí, sí total bueno esa historieta ahí de porque empiezas ¿no? que empiezas con la historia antes del golpe de estado o justo ahí cuando tienen que dispersarse todos se van claro que la separación que es lo que lo que había y lo que se desmanteró ahí ¿no? sí y un reencuentro ¿no? ahora pero ahí no sé si me lo perdí o porque no hace mucho hincapié porque al principio parece que va a ser hincapié en su relación personal con Ignacio pero después no se queda ahí ¿no? lo toca un poquitín y después se va porque parecía que al principio hay como una introducción que me pareció que había una cosa particular con Ignacio pero tantos años de ausencia se quieren contar ¿no? ¿qué fue de tu vida? la pregunta es ¿qué fue de tu vida? y yo me casé me separé ¿no? ¿qué fue? ¿qué fue mi ausencia todo eso? ¿qué pasó? ¿tú qué te has quedado? ¿no? porque este debe ser Mauricio el que se quedó sí Mauricio es solo el que se quedó ¿no? sí bueno y vamos a ver a ver ahora viene este es el diálogo porque claro esa escena que vos decís solamente hay un atisbo corporal donde ellos dos se abrazan y después se miran a los ojos ¿no? sí pero la expectativa también de Mauricio ¿no? cuando se entra que está ahí en la galería que sabe que se va a encontrar con Ignacio entonces hay ¿no? unas frases sobre ese futuro así ese próximo encuentro sí que me parecía que había una relación especial con el Mauricio e Ignacio bueno pero es esto bueno 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 sí 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 la relación era esto en esto quedó ¿no? actualizada claro actualizada con una nueva conversación con una nueva conversación ¿no? rememorando también esas conversaciones en el bar después de la salida de las clases de la facultad donde los los varones hablan de las chicas ¿no? de sus dramas de sus pasiones sí sí por eso de sus ideales también porque está muy bien lo que estás escribiendo Norma está muy bien sí una etapa también ¿no? de miedo del miedo de salir a la calle este este debe sentir un cierto grado de libertad en Londres porque recorre las calles sin temor hasta se junta con los borrachos y ve una bondad en ellos ¿no? frente a la otra escena donde era salir a la calle con el miedo de que te levantasen y te o te ametrallasen contra un paredón de la facultad ¿no? bueno y este y después veremos a ver cómo se resuelve esta historia va a ser una historia de amor me parece ¿con quién? ¿eh? entre ellos ¿qué sé yo? va a estar en el fuego el amor todo el tiempo ¿no? si no no podrían hablar de esta manera bueno muy bien ahí estamos bueno nos leemos un poemita bueno un poemita un poemita ahí está vestida traje vestida de traje no, no, no este hay hora de escribir un tango largo rencor mi viejo rencor rencor mi viejo rencor no, no aquí no hay no, no es ahí no no he jugado tanto extraño el resplandor soy mujer tuve más de una palabra silenciosa tal vez será tu voz al borde del mar me acosa una pasión una buena toda la noche lluvias una furia vienen aires de atrás montevideo gris ensayo de poema una memoria de perfumes al borde del mar riberas de sueños imprecisos bordes extensos inexplicables arenas que se extienden junto al mar arenas últimas lo más fino del fondo de los mares pasado dejado atrás y depurado algas marinas y peces y corales y monstruos marinos y susto y fondo del mar y susto extenso y mi mirada sale del teclado y envuelve el espacio del mar lejos lejos hasta el horizonte y estoy ahí en ese punto inexpugnable casi ni se me ve ¿es la contemplación? ¿o es mi gloria de estar en el borde infinito donde se juntan el cielo y el mar de estar en la arena en la tierra en la casa en el cielo si he encontrado la gloria dejadme en esta casa que no es ninguna casa es solo una ventana el mar está en mi cielo y los amantes se ciegan frente al anudamiento de lo negro y es inútil buscarlos extraviados del mar pusieron sobre la arena los ojos del egipcio rasgados de desierto y ceguedad de junques entre los arrebatos del sol al mediodía y los homenajes nocturnos antorchas de pasión iluminando el mar en donde se perdieron sabiduría de la espuma desprendida del mar su último borde bienes apaciguada suplicante al amer los cristales del incendio nocturno los filtros últimos finísimas basuras rastro de un resto rastro de un resto ahí donde deja el mar a la tierra dulcemente entre encajes de espuma siempre un vaivén vaivén del mar y ritmos de mareas que son besos memoria y sal aliados con lo húmedo nombrando eternidad y yo vuelvo al teclado ahí estás tú cruzando por la cebra ya vienes a buscarme también atravesando la ribera bordes de nulidad anticipando encuentros los ojos ebrios rayados por el mar entre la muchedumbre que cruza la avenida que se extiende se extiende hasta este punto donde la altura del mar tiene mi misma altura y a mí casi ni se me ve qué bueno qué bueno qué buen recorrido qué lindo y a mí casi ni se me ve allá en el infinito donde se junta sí, sí está muy bien la altura del mar tiene mi misma altura y a mí sí con lo de la marea la espuma y la muchedumbre como también el mar y la muchedumbre el movimiento de la gente porque viene cruzando por la calle por la cebra por la cebra sí pero eso cuando vuelves al teclado es como esas dos realidades ahí que planteas muy bien muy bien eso y después hay uno que es un tango le puse rencor mi viejo rencor es el último programa del año bueno por eso digo 49 dice 49 digo lo digo por decir rencor mi viejo rencor vestía traje silenciado azul con gris corbata roja camisa negra pasos brillantes en potín con tachas pelo cortado al ras la nuca libre con penacho de canas que aireaban su impostura aireaban aireaban su impostura el peso era en la espalda corbada hacia adelante hombros sin desplegar cintura ancha de años piernas finitas comenzaba la fiesta y le gustaban algunas concesiones jugaba las estatuas tendía la mano a una mujer giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujer calculó la ecuación entre belleza sin saber del valor valía el brillo de lo que más tuviera él por su parte amar amaba a todas la noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número quedaron dos la otra y la de siempre salía de un matrimonio con tres hijos y por puro pudor pidió el divorcio años queriendo ponerse sus perfumes sus sedas en la piel su voz y su manera de rodearse de hombres su color de canela años sin poder renunciar a poseerla toda sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba sin confesar su amor en impotencia su no poder ser ella madre y mujer madre y mujer en cada giro y le ardían las sienes cada vez la vulnerable la intocable y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira sí a veces las odiaba de una manera tal que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna también algunas veces soñó que era posible su mutación en ellas era un sueño sin límites era un poder sin límites era un poder apartar o querer abolir la marca de frontera donde estaba esa cosa que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensible irreductible con una incomprensión irreductible un poder quería tener que lo sobrepasase que ni con genitales de oro lo alcanzaba siempre la pensó con reina en jaque única manera de poder hacer la ley gobernar sin error sin más ni menos sin la desesperación de tantos desencuentros que a diario le dejaban la impresión de no poder asir la realidad humana con reina en jaque y dueño de todo el saber como si hubiese tragado sus intrigas sus dulzuras sus misterios esa manera de aparecer como extraviada extraña hasta ella misma sí una alma femenina encerrada en su cuerpo transitando su cuerpo de varón su fuerza masculina una belleza nueva no trasvestido sino traspasado sexual eso quería poder sobre la muerte en realidad quería un patriarcado a la manera antigua como cuando un niño entre sábanas de lavanda y fantasía penetraba en el cuarto de su madre para violar su intimidad la inaccesible perfumes perfumes todo era volátil nunca pudo saber qué era lo que ella buscaba y daba lo mismo que se quedase o que se fuese porque lo que nunca podía era alcanzar la razón de su presencia o de su ausencia hizo todo lo que le fue posible se hizo rápido hombre le ganó al tiempo pero nada alcanzó no pudo detenerla en su deriva donde como pudor como puro vapor ella se iba un abismo abierto e insaciable una desesperación huidiza de tanto estar contemplando sus huidas se apoderó de él y decidió dejar de perderse entre mujeres y anclar su nombre a un pensamiento urdió entre humos la venganza sin embargo restaba aquella duda un hombre partido en dos con dos mujeres o un hombre en el nombre de una mujer cualquiera la primera ecuación dejó miseria como partido en dos con dos mujeres le quitaba a las dos una murió de hambre en la miseria no había que pedir la otra quiso matarlo por los celos afiló su puñal se lo colgó en el pelo y salió luminosa a festejar su caída por las noches quedóse solo quedóse solo se refugió para curar su herida volvió a sus hijos dejó su cuerpo en paz jugó los juegos de la infancia el gato y las bolitas dejó pasar el tiempo y un día sin querer se miró en el espejo ajustó su corbata alizó sus cabellos se encontró con sus ojos cayó por ese agujero y apareció en la luna escrito en el nombre de una mujer cualquiera muy bien qué bueno bravo 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 wow qué cuento esa relación pero sabes a mí me parece como si escribieses del lado del hombre sí no que ese ese pero habitual no solamente en ese poema como más aunque escribas mi mujer aunque tienes ese poema maravilloso son más conocibles la mujer se me escapa mucho los hombres te lo muestran ahí ves la dramática un hombre con dos mujeres y cómo es le quitaba la mujer todavía no no la aprehendo se me escapa se me escapa la mujer no sé me parece me parece que no puedo caer en ninguna ideología porque ella es eso es lo que deriva ¿no? entonces querer atraparla ya es como una ideología de la mujer ¿no? bueno igual hay cuentos ¿no? recuerdo un libro de cuentos que sí que hay varias mujeres ¿no? pero no sé si es una mujer viendo a otra mujer en la escritura que después sabemos que la escritura es el que escribe pero ahí como lo de Mauricio ahí ¿no? que hay ese estar con el hombre ¿no? sí va qué sé yo es un comentario estar descubriendo a mi hombre ah también ¿no? a ver qué hombre soy está bien eso ¿no? claro claro porque con la mujer voy de la mano de la mano todo el tiempo pero a ver ¿y yo qué hombre soy? digamos ¿no? de acuerdo a las funciones masculino femenino padre y madre cuatro posiciones ¿no? y a ver qué qué cómo es ¿no? cómo es ese conocer el otro esa posición ¿cómo es? y bueno bueno por lo menos estaba bastante puesto ¿no? porque no es una cosa ambiguo porque hay escritores que no sabe no está posicionado ahí ahí hablas del hombre y la mujer y ahí estás posicionada ¿no? sí una vez me dijo un escritor cómo lo miraste a ese a este del tango rencor ¿cómo lo miraste? ¿cómo lo conociste? y sí bueno claro claro por eso se parece así bueno vamos a dejar y seguimos el año que viene y seguimos el año que viene o sea después del 10 de enero debe ser el 12 me parece que es un sábado porque claro porque el 7 todavía es fiesta y es fuertes claro y el 12 tengo que dar una clase así que debe ser el 12 un sábado enero ok bueno entonces seguimos 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 ok de acuerdo bueno muchas gracias por todo el año que me has regalado bueno no sabemos quién quién ha regalado a quién así que el agradecimiento es muy bien muchas gracias a Televisión Grupo Cero por esa producción que estamos fabricando también ¿no? estamos fabricando muchas cosas así que estamos muy contentas Televisión Grupo Cero estoy en Televisión Grupo Cero y este y después me cuelgan ¿no? en Youtube bueno pero es Televisión Grupo Cero en Youtube es Televisión Grupo Cero sí mano de obra Elena Trujillo muy bien hasta la próxima hasta el año que viene hasta el año que viene feliz fin de año chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 y 1 y y y y y y